Un auto que estaba en calle Córdoba, cerca del Banco de Sangre, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Le robaron una cubierta nueva. ¿Bajás? Vieron de todo. Sí, lo que no entiendo por las fotos es por qué, además de la cubierta, le habían robado otra cosa, porque para romper la cubierta no necesitas romper el vidrio. A ver, claro, exacto. Lo del vidrio, me parece, no tiene nada que ver con la cubierta. Qué horror. ¿Sabes que a mí una vez me romperon el vidrio para abrir la puerta? Sí, bueno, pero acá hay... Para bajarla en asiento y por ahí me sacaron la... Ah, la auxilio. Sí, bueno, pero acá romperon dos vidrios, los dos vidrios laterales romperon. El de adelante y el de los dos acompañantes. Y la rueda que se llevaron, a ver... Y sí, debe ser la que está en el baúl. Claro, porque el auto tiene las... Por todas las fotos que estoy viendo, tienen sus cuatro ruedas puestas. Esto me parece... No, le abrieron y le llevaron... Un matrimonio que vino de Verón de Estrada, aparentemente, ¿no? Sí, a ver, dice... En esta fotografía se observa bien que el vidrio delantero del acompañante y el vidrio trasero del acompañante, los dos fueron... Se lo rompieron a los dos. Sí. Parece que acá hay algo más que un robo. Sí, o le quisieron robar algo que dejó adentro, adentro del auto, no sé. Qué verdad. Porque las ruedas, al menos las cuatro que están, están puestas. No sé si del baúl... Sí, pero no tiene sentido, digamos, que te rompan la... Porque al romper una ya te trabas la puerta. Claro, por eso. No entiendo el por qué los dos vidrios. Acá hay algo más que... No se trata solo de un robo. Puede ser, sí. O si no, ¿viste cómo están los quemacoches? Están también los rompevidrios. ¿Dani? Hola. Sí, porque el baúl estaba cerrado, chicos. El baúl estaba... No, no recuerdo. Le entraron por las dos puertas. Por eso, abren y bajan el asiento de atrás y sacan de allí la rueda. Exactamente. Una cubierta nuevita, que lo había comprado. No, no, no. Está bien, Dani, pero lo que no se entiende, no sé... No, porque no pudo abrir el baúl. Lo entraron por detrás. Corrieron al asiento, como dice Gustavo, y le sacaron la... Claro, pero lo que dice Marcelo es... ¿Y esta qué hora habrá sido? Digo, porque hacer todo ese movimiento... El matrimonio bajó porque la señora vino... Vinieron de Verón de Estrada al médico para un familiar. Pararon ahí en el departamento casi... Córdoba, digamos, de Rivadavia. Y... Moreno, perdón. Y bajaron a las nueve y se encontraron con los niños rotos. Nadie les avisó nada, nadie vio nada. Ah, o sea, durante la noche fue. No, porque ellos vinieron a noche y quedaron adentro del departamento. Claro, lo robaron durante la madrugada. Yo pensé que esta mañana... Lo que más llama la atención es que justamente es una zona muy transitada. ¿Usted sabe que a media cuadra hay un pool que estaba abierto toda la noche? Toda la noche, sí. Ah, sí, tipo el bowling, ¿no? Y hasta en la madrugada, inclusive. Medio antro ese bowling, ¿eh? Lo que también es... Lo que también es cierto... ¿Se acuerdan que fue uno de los primeros que violentó las normativas durante la pandemia, no? De todas maneras, Cristina, estuvo la policía y hay cámaras. Y lo que me decía Néstor, que justamente es pobre y su señora que siempre escucha la radio, es Verón de Astrada. Y me dice, no llevaron esto. Y me mostraba el tapizado, el cuero de carpincho. Cuero de carpincho, ¿no? Y me dice, con lo caro que sale, me dice. Y tenía toda la parte de arriba, los asientos del acompañante y el chofer, cubierto con el cuero de carpincho. Curtido, digamos, ¿no? Rompieron el vidrio, le forzaron también la parte de la cajuela, es decir, la parte del panel. Rompieron también, se ve que buscaban algo más y no lo encontraron porque había bajado todo lo único que quedó de las cubiertas. Claro, pero lo que dice Mercedes, ¿por qué rompieron dos vidrios? Si vos abrías de una puerta, ya abrís todo el auto. Lo que pasa es que empezó a cercear todavía vidrios por toda la... Inclusive, Cristina, se ve una salpicada de sangre. En la potencia del equipo se cortó. Igual, no pretendamos un pensamiento clemente de alguien que te... O sea, capaz, si te está por robar y te quiere romper todo, lo va a romper. Y si se cortó y le dio bronca, te revienta el otro vidrio. Pero, o sea, pensemos con la lógica, ¿viste? De cómo sería para personas que no se dedican. Sí, de todas maneras, estaba hablando Néstor al seguro y demás cuánto es una cubierta nueva. ¿El seguro te devuelve, te cubre? Sí, el seguro aparentemente sí, porque él me comentó. Uno sí me dice, si vos tenés cobertura para robos... Sí, estaba en Apulco en el seguro, Cristina. Gracias, Dani. Abrazo, chicos. Día de la mañana. Nos vamos, pero volveremos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, pero volveremos. Mañana a las 7 de la mañana. El mejor día de la semana, mañana. Sí, mañana. Mañana arrancamos seguramente, Dani. Un día bien tempranito. Sí. Chao.